Especialmente para todas las esposas, pero en especial para la mía Como en aquellos tiempos de nuestra juventud Mi corazón añora Tu juventud de rosa Yo aún sigo enamorado de ti Mi linda esposa Ya nuestro pelo negro De blanco se viste Ya nuestros hijos viven La juventud hermosa Yo aún sigo enamorado de ti Mi linda esposa Que Dios te guarde para mí eternamente Pues me ha de separar de ti solo la muerte Amor como este Jamás ha de existir Yo aún sigo enamorado de ti Mi linda esposa Mi linda esposa Porque fue Porque fue Toda mía Pasional y emotiva Dulce y loca Y me sorbí la miel y la ambrosía De la uva madura de su boca Toda la vida me la dio al besar Me dio un placer Me dio un placer difícil de decir Por eso tú no tienes más que darme Ni yo tengo más nada que pedir Gracias Señor Que Dios te guarde para mí eternamente Pues me ha de separar de ti solo la muerte Amor como este jamás ha de existir Ya nuestro pelo negro De blanco se vistió Y a nuestros hijos vive La juventud hermosa Yo aún sigo enamorado de ti Mi linda esposa Yo aún sigo enamorado de ti Mi linda esposa Yo aún sigo enamorado de ti Mi linda esposa Mi linda esposa Yo aún sigo enamorado de ti Mi linda esposa Mi linda esposa Mi linda esposa